Bueno y nuestra invitada especial este fin de semana es Joana Zucardi. Joana es psicóloga especialista en psicología y psicopatología de la nutrición. Gracias Joji por darnos este espacio. Estoy muy agradecida, además que la conozco de antes, pero creo que eres un excelente profesional, así que quiero que te presentes a nuestra audiencia. Gracias Paula por la invitación. Yo también estoy muy feliz de poder compartir contigo este espacio y poder regalar un poquito más de información a las personas que nos ven y nos leen. Bueno, mi nombre es Joana Zucardi, soy psicóloga especialista en psicología y psicopatología de la nutrición, de manera abreviada psiconutrición. Joji, cuéntanos qué es eso. Eso suena súper complejo para nosotros los mortales, pero cuéntanos de qué se trata. Bueno, realmente es una especialidad nueva, una especialidad nueva. La psicología ha ido avanzando mucho y han desarrollado este tipo de especialidades también, como por ejemplo la psicología forense, son de las más nuevas. Es una especialidad que ha llegado para integrar todo lo que pasa con la alimentación y eso es lo más bonito de todo. Nosotros ya nos hemos dado cuenta en todo el proceso que la parte, por ejemplo, del sobrepeso, obesidad, de trastornos de conducta alimentaria, no podemos trabajarlos como si el ser humano fuera un ser independiente. O sea, que una cosa es lo que pase con la parte física, otra cosa es lo que pase con la parte psicológica y la parte social de la alimentación. Lo que estamos haciendo es integrar todo esto para poder tener unos mejores resultados. De hecho, a ti te sorprendería, por ejemplo, que yo te contara que yo en psicología no vi una sola clase de trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, antes era muy común que no se diagnosticaran. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los déficits de atención, con la hiperactividad. Hoy en día ya sabemos más del tema, lo hemos estudiado más y podemos ser más certeros y podemos aportar más. También nos ha tocado vivir una pandemia. Hemos sido una generación que nos ha tocado vivir un montón de cosas. Entre esas una pandemia y eso ha disparado muchos procesos emocionales. De hecho, por primera vez en pandemia, muchas personas experimentaron lo que era un ataque de pánico, una ansiedad, incluso un trastorno alimentario como el atracón, por ejemplo. Se me hace bastante curioso que menciones que nunca viste este tipo de contenido mientras estudiabas porque pareciera que la gente cuando piensa en bienestar, que es un tema que le estamos dando lugar en la revista, solamente habla de tipos de alimentos o de ejercicio. Y tú me estás hablando de todo un complejo de cómo opera nuestra mente, de cómo funciona nuestra psiquis o cómo estamos funcionando internamente que se relaciona con la comida. Y una de las preguntas que traía era qué tipo de escenarios existen en torno a esa relación con la comida. Esto es muy importante, Paula, porque nosotros muchas veces hablamos de dieta, hablamos de alimentación, hablamos incluso de nutrientes, sin entender un poco cuál es la dinámica que está detrás. Por ejemplo, dieta sí está bien, pero es más como un tipo de restricción cuando nosotros quitamos algunos alimentos enfocados en la salud. Alimentación ya me gusta más, sin embargo, alimento es todo aquello que tú te puedes llevar a la boca, mientras que no todo es un nutriente. Entonces ya ahí vamos poco a poco avanzando y discriminando un poco las cosas y entendiendo por qué de pronto hay tanta dificultad en lo que nos pasa hoy con la comida porque nos olvidamos de que comer debe ser delicioso. Nosotros debemos comer rico, debemos sentarnos y poder disfrutar un alimento y no estar todo el tiempo es que estoy a dieta, es que estoy restringido. Incluso dentro del proceso de sobrepeso, si hay mucho más dentro de lo que es los trastornos de la conducta alimentaria. Siempre como pensando, emitiendo un juicio de esto es bueno, esto es malo. Y eso pasa mucho en la cotidianidad. Yo que por ejemplo viví estos procesos, siempre tenía una lucha de lo que me estoy comiendo es bueno, es malo, cuando de pronto podría haberme preguntado me nutre o no me nutre. Correcto. Hablabas de atracón, hablabas de sobrepeso, hablabas de obesidad. ¿Qué relación tiene eso con un TSA? ¿O es un TSA? Bueno, todo es digamos un poquito diferente porque cuando tú estudias esta parte de la alimentación, digamos que hay unas patologías que se repiten más, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, los trastornos de conducta alimentaria, también está el comer por emoción. Pero también detrás de esto pueden haber cuadros de ansiedad, de depresión, personas que sufren por ejemplo de déficit de atención y ahorita más adelante podemos hablar de esto porque la gente no sabe que si tú no has sido diagnosticado por ejemplo en un déficit de atención o hiperactividad puedes tener unas consecuencias después en tu comportamiento con la comida, lo mismo que tu personalidad y cómo esto va influyendo. Entonces ya nos estamos dando cuenta que no es solamente mirar qué come el paciente y cómo soluciono esto para que baje de peso, sino que detrás hay toda una logística que si tú abordas claramente y bien con una buena directriz, tú puedes realmente ayudar a esa persona desde la integralidad del ser humano. Entonces tú puedes tener pacientes con sobrepeso, obesidad y a la vez con trastorno de conducta alimentaria dentro de una de las posibles causas porque son problemáticas multifactoriales, o sea tanto los trastornos de conducta alimentaria como la obesidad son multifactoriales, entonces no interviene un solo factor, sino que hay varios factores desde los que están la genética, el medio ambiente, lo que recibiste de niño, todas esas experiencias traumáticas que tú pudiste vivir de niño, cómo te dijeron tus padres que uno se debía comportar con la comida, todo eso va sumando, va sumando y va siendo un definitivo por llamarlo así en lo que podría ser tu comportamiento alimentario y así se puede abordar. O sea que eso explica por qué somos afines con ciertos alimentos o con ciertas comidas o nos sentimos como cómodos, confortables, por ejemplo hay alimentos que pueden que no sean tan nutritivos pero nos generan una sensación de felicidad o nos recuerdan a un familiar o nos recuerdan un momento feliz de nuestra vida y estoy entendiendo que esto tiene una relación muy directa. Me causa curiosidad cómo una experiencia, una herida o un trauma puede incidir en cómo nos relacionamos con la comida. Sí, de hecho, mira, hay una parte muy interesante que es el comedor emocional, el 95% de las personas somos comedores emocionales y tú me dirías, wow, 95% frente a 5%, ¿es eso malo, es eso bueno? No es ni malo ni bueno, solamente que la gran mayoría de las personas lo hacemos porque nosotros somos unas personas con emociones que no podemos dejar puestas las emociones ahí que hoy salgo con ellas y mañana no, siempre están con nosotros acompañándonos, pero el punto está en que siempre vamos a tener la posibilidad de gestionar alguna emoción con la comida pero quedarnos ahí es lo que realmente dificulta la cosa porque cuando tú eres comedor emocional lo que de verdad está detrás es que tú no sabes gestionar tus emociones, entonces que la comida sea un recurso siempre va a ser una posibilidad pero también digamos una obligación entre comillas de que nosotros aprendamos a gestionar las emociones, eso Paula por ejemplo cuando de niño está uno llorando y te dice no, los hombres no lloran, sé que esas lágrimas pilas para adelante que los hombres no lloran, mentira, o sea es un niño chiquito que está intentando gestionar una emoción que los papás le están diciendo no, no, no llores, eso no está bien, ese niño más adelante va a ser el adulto que no va a saber gestionar sus emociones entonces por lo tanto va a tener siempre la comida como un recurso, no es mentira o lo que siempre hemos escuchado que lo que como impacta mis emociones y mis emociones se ven impactadas por la comida, eso es una realidad y también está desde las tres esferas que miramos en la parte alimentaria como está tu salud en general, como está la parte psicológica de cómo te relacionas con los demás, hay personas que comen más cuando están en una fiesta, hay personas que comen más cuando están tristes y lo que tú decías de los alimentos es muy real porque por ejemplo los carbohidratos tienen la posibilidad de hacernos, de tener una conexión directa con la serotonina, entonces nos dan una relajación mayor, nos permiten dormir mejor y aparte de todo eso cuando nosotros tenemos un proceso emocional también podemos tener, desear algunos alimentos más que otros como por ejemplo los grasosos, los azucarados o los más salados y otra cosa que se ve mucho es la parte de la asociación alimentaria, que es cuando de repente tú descubres de adulta y tú dices pero por qué siempre que yo estoy triste me voy por el pan o por qué siempre, o por qué cuando llego a la casa de mis papás yo mato por comerme el arroz que hace mi mamá, entonces son asociaciones alimentarias que tú evocas con recuerdos y por eso siempre de alguna manera van a estar presente en tu vida, aparte de que si en algún momento de tu vida tú estuviste triste y te comiste un pan pues ya quedó en algún momento en ese almacén de recuerdos y tú cada vez que puedes pues lo simplemente lo usas, entonces es un proceso lindo porque no quiere decir que todo el tiempo eso esté presente sino que también se puede poco a poco ir cambiando. ¿Puede una persona ajustar eso a su mente o reajustarlo? Y te lo pregunto porque constantemente hay adicciones a la comida que generalmente no se veía como una adicción, solamente al alcohol, a las drogas pero también puede haber una adicción a la comida. ¿Puede una persona cambiar ese chip en su cerebro para de pronto cuando está triste no acceder a ese pan que le hace mal o incluso llegar a salir de una adicción a la comida? Sí, sin duda alguna es un trabajo, es un proceso que es básicamente lo que nosotros hacemos, pero sí, sí se puede. Con el tema de las adicciones que es lo más importante, que entendamos que hay una carga genética, que nosotros podemos nacer con unos circuitos frontales a nivel cerebral que nos van a llevar a que pronto que tengamos esa carga mucho más alta, como puede haber otras personas que no van a nacer con esos circuitos así. Entonces es como una cajita de Pandora, una lotería que uno no debería nunca tocar, porque por ejemplo si yo pruebo las drogas pero yo no sé cómo están mis circuitos, yo no sé si voy a quedar pegada o no voy a quedar pegada. Entonces es bueno como tener en cuenta eso y no comprar como esa lotería, es lo que yo recomiendo por si acaso. Aparte de que siempre que nosotros estamos frente a una adicción nos vamos a alejar mucho más del autocontrol, la adicción es muy dopamina, es muy placer, nos mantiene muy pegados y el ser humano siempre va a tener más tendencia a lo que nos gusta, al placer. Entonces es muy fácil que quedemos pegados y más si tenemos este neurotransmisor del placer allí. Entonces como además nos aleja del autocontrol, llega un momento en que nosotros podemos generar tolerancias. Entonces tú, por ejemplo, y eres feliz con, no sé, una tacita de café pequeña y te produce chévere, te pone chévere, rico, de repente ya esa tacita de café no, sino que necesita dos para tener el mismo efecto que te daba una y así pasa con el chocolate, así pasa con el alcohol, así pasa con las cosas, con el sexo. ¿Y cómo lo equilibras? Es muy importante primero que te des cuenta, porque cuando uno está ya metido en una adicción, lo que pasa es que realmente la persona implicada no se da cuenta. Entonces tú, lo primero que te dicen, no, pero si yo no tomo mucho. Vive en negación. Vive en negación, entonces no, yo no tomo mucho, no, no, yo me como de vez en cuando, me tomo un vinito, pero cuando tú vienes a indagar, te das cuenta que la persona no puede vivir sin eso. Entonces el primer paso es darte cuenta de que hay un problema. Una vez tú identificas que hay un problema, hay dos corrientes importantes de psicología que te indican cómo queda ser. Una es irlo dejando a poco, que tiene sus ventajas y sus desventajas, y otra es pasar el camino de la abstinencia y cortarlo de raíz. Si tú me preguntas a mí, yo soy más de pasar el camino de abstinencia, porque se sufre más al principio, pero el cerebro se olvida. O sea, hacer el ejercicio de estar en abstinencia. De dejar la sustancia que te está produciendo esta adicción y pasar ese camino de abstinencia porque lo vas a pasar de todas maneras. Y eso es, digamos, ese camino de abstinencia es por siempre, para siempre, o es un periodo transicional. Es un periodo transicional porque el cerebro, cuando se trata de placer, es un constructo que el cerebro se crea para recordarte a ti lo rico que pasaste cuando estabas frente al placer. Y entonces todos los días te va a querer llevar hacia eso. Entonces es muy importante que tú te des cuenta para que lo pares y no estés dependiente todo el tiempo de eso. En ese punto llega un momento que al principio te va a ser muy difícil, claro, porque si tú eres una persona que estás acostumbrada a tomarte todos los días un alcohol, por ejemplo, llega un momento que el cerebro te lo va a pedir y te vas a sentir mal, te vas a hacer falta. Físicamente te pide también. Físicamente, claro, hay una sintomatología física impresionante. Entonces eso te va a llevar a que en determinado momento digas, no, yo mejor voy otra vez porque es que ya no aguanto lo que estoy sintiendo. Entonces, pero si tú, ¿cómo logras esa batalla realmente? Tú logras esa batalla realmente diciéndole que no. Tantas veces sea necesario para que el cerebro se olvide de ese constructo placentero que te está generando allí y puedas salir de lo que realmente es una adicción. ¿Qué le dirías a una persona muy corto? ¿Cuál sería el primer consejo que le harías a una persona que ya empezó a identificar que tiene una adicción, que tiene un trastorno, que no sabe relacionarse con la comida? ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Qué debe hacer? Bueno, si es frente a una adicción, lo primero que yo digo es reconozcala. Aunque no creas eso en lo que la gente más se queda, no lo reconoce. Lo ve todo el núcleo familiar, lo ve toda la gente que está cercana, pero la persona implicada no lo reconoce. Entonces es importante reconocerlo y después tratar. Tratar y trabajar lo que no tenemos que ser preces de lo que nuestros genes nos hayan marcado en determinado momento. Nosotros tenemos la capacidad de poder identificar si ese gen se va a activar en nuestra vida o no. Y nosotros podemos de verdad ser dominantes con eso. Yo tengo una frase que me encanta en relación a eso y es tu cerebro cuando está en una adicción te quiere mandar, quiere sentir que él es el que tiene el control cuando te hace tomar estas decisiones. Pero cada vez que tú le dices a tu cerebro que no, le estás diciendo quién manda realmente. Y la persona que manda realmente ahí eres tú. Bueno, hay bastante para aplicar. Quisiera preguntar que pueda ser una persona que tiene un familiar, un amigo, una pareja que tiene una adicción y me quiero ir un poco más alineado, una adicción a la comida. Porque de primera va a generar un rechazo. Es natural comer, es una necesidad básica del ser humano. Entonces, si a veces hay negación en aceptar que hay una adicción al alcohol, imagínate la comida. ¿Qué puede hacer una mamá que su hija no está comiendo? ¿Qué puede hacer una mamá que su hija está comiendo en exceso? ¿Qué puede hacer una pareja? Y cómo, no sé si es desde el amor o desde la empatía, empezar a dar esos primeros pasos para ayudar a una persona a que salga de ese círculo tóxico. Bueno, lo primero, infaltable para mí, no se pongan cantaleteros. No, porque entonces está la persona subida de peso, que come mucho. Ay, tú no empezaste dieta, ibas otra vez y entonces, ¿dónde dejaste? No se pongan en ese plan porque eso lo que hace es que la persona tenga más ganas de comer. Es importante, ojalá, si toda la familia puede cambiar los hábitos, se monten en ese barco y ojalá todos puedan, a nadie le va a afectar comer saludable. Así esté en el peso, con la composición corporal que desean, o por salud, por lo que sea, a nadie le va a afectar. Entonces, hacerlo en familia, tener por lo menos un tiempo de comida juntos, es súper importante también y yo lo recomiendo mucho. No estar con la cantaleta, no estar hablando del cuerpo de los demás, porque es que no sabemos eso que genera en la otra persona. Y parece mentira, pero cuando hay tanta rechazo a las personas con sobrepeso, obesidad, y se dice en la familia, por ejemplo, en el caso de los trastornos alimentarios, puede ser una de las causas de que alguna niña adolescente que todavía no tiene las cosas muy claras, deje de comer. Porque dicen, bueno, si en mi familia rechazan tanto la obesidad y el sobrepeso, pues entonces yo tengo que buscar algún punto donde yo sea demasiado flaca, porque es que me van a ver y me van a mirar, es por eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la dinámica, pero sobre todo apoyar, escuchar, entender, buscar ayuda, porque es que detrás de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de conducta alimentaria hay un mundo. Incluso, yo puedo tener dos casos de anorexia y no necesariamente, nunca son iguales. Porque a pesar de que uno conozca la descripción de los libros, la raíz no es la misma, el origen no es la misma, ni la persona es la misma. Entonces, ya de entrada es totalmente diferente. Me encanta y bueno, en la revista Alternativa hemos decidido crear estos espacios para sensibilizar, para dar a conocer herramientas, tips, ayudas, para que cada persona pueda tener una vida en bienestar, una vida con salud mental. Muchas veces se nos olvida que la mente también se puede enfermar, que las emociones también se enferman y la pertinencia de que cada ser humano tenga la oportunidad de construir esa vida que quiere construir, como tú decías, de decidir qué rechazo de mi pasado, qué rechazo de lo que viene de mis padres, desde una forma emocional, de una cultura de casa, desde la parte genética que mencionabas y cómo a partir de este presente se empieza a construir una nueva narrativa beneficiosa, que genere literalmente ese bien estar. Yo he atraído esto porque estamos viendo cuáles son los, digamos, las áreas que pueden existir como unos alimentos primarios que van más allá de lo que ingerimos en nuestro cuerpo y digamos que yo te citaba tal vez, te ubicaba en el de salud, pero creo que estás tratando muchas cosas más. ¿Qué tratas en consultas? ¿Cuál es la invitación? Bueno, si tenemos en cuenta esto, mira, es tan apasionante que yo te podría decir hoy por ejemplo, no podemos tratar depresión sin pensar en el ejercicio físico, sin pensar en la microbiota intestinal y lo mismo pasa con la ansiedad. Lo que pasa es que de pronto la depresión ya estamos un poquito más avanzados y ya nos hemos dado cuenta de que el ejercicio físico, por ejemplo, es mandatorio para empezar a trabajar la depresión. Entonces ya mira la actividad física. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Tienes que consumir ciertos alimentos para salir de depresión? O sea, ¿pueden ser ayudas? Definitivamente, es que nos dimos cuenta, un autor hace un tiempo se dio cuenta de que había una conexión eje cerebro-intestino muy importante. Entonces todo lo que en el intestino está el 90-95% de la serotonina que nosotros necesitamos, ese neurotransmisor que se baja precisamente cuando tenemos depresión. Entonces mira, ya de entrada si tú no tienes un intestino sano, no tienes una microbiota sana y por lo tanto puedes sufrir incluso de depresión. Entonces tratar la microbiota es un pilar hoy en día para empezar a tratar la depresión. Luego ya el ejercicio, salió un estudio reciente donde se mostraba cómo se beneficiaban las personas con depresión si hacían algún tipo de actividad física. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú haces un entrenamiento de fuerza, cuando estimulas los músculos? Se van liberando una cantidad de sustancias que te ayudan a sentirte mejor y es un pilar básico para que tú trabajes hoy en día la depresión. Es decir, hoy en día nosotros tenemos que recetar ejercicio físico para tratar la depresión y de ahí en adelante lo que te dé. Entonces empiezan a aparecer por otras áreas de la vida, porque la depresión tiene una parte biológica pero también tiene una parte ambiental. Entonces empiezan a aparecer otras cosas como cómo es la vida social, cómo son tus relaciones interpersonales, qué de esas áreas, cómo está tu trabajo, porque qué es lo que te está afectando a ti. Entonces hay un componente biológico, un componente social que aquí tú lo describes y lo muestras súper bien y desde ahí se empieza a trabajar. ¡Wow! De verdad que me parece interesante porque durante mucho tiempo fuimos a un nutricionista, yo me incluyo, pero nos quedábamos limitados en qué dieta seguir y una dieta para todos. Y esto, o sea, estoy entendiendo que cada persona es un mundo diferente o estoy reafirmando y confirmando que es una narrativa y una solución diferente para cada persona. Por eso la importancia de ir a especialistas y llevar un proceso propio en cada uno de los procesos que empiezas a emprender. Mencionabas algo sobre los alimentos. Quiero saber, si estás en depresión y consumes alimentos que no favorecen tu estado de ánimo, ¿eso va a generar un retroceso en el proceso o simplemente es como un estancamiento? O sea, ¿tiene un efecto negativo? Sí, tiene un efecto negativo. Tiene un efecto negativo porque es que cada estado emocional ha sido estudiado. Entonces, por ejemplo, mira, en el caso puntual de la depresión, las personas pueden tener un 50% de las personas aumentan su apetito durante la depresión, pero también un 50% de las personas disminuyen su apetito durante la depresión. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de depresión, que es un círculo también súper cerrado donde sentimos que todo está mal, pero nosotros como terapeuta tenemos que buscar algo de ese círculo que podamos romper. Casi siempre el eslabón más chiquito, por ahí empezamos y vamos llegando a todo lo que pueda estar afectando a esa persona, o por lo menos esa es la forma en como yo lo trabajo. En consulta, te das cuenta que la persona quiere comer alimentos grasosos, dulces, ¿por qué? Porque además son alimentos, por ejemplo, un chocolate súper cargado de serotonina. Entonces, la persona quiere comer ese alimento porque tiene precisamente la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Cuéntale. El neurotransmisor de la relajación, que es el que más se baja cuando nosotros estamos frente a procesos de depresión, que no tenemos ganas, no tenemos ilusiones, nada. Entonces, ese neurotransmisor cuando tú comes ciertos alimentos se activa, como son los carbohidratos. ¿Es igual con la ansiedad o es diferente? Digamos que la ansiedad son más miedos y la ansiedad es más miedo y como si tú estuvieras todo el tiempo en el futuro anticipándote, la depresión es más tristeza y más pasado. Entonces, siempre hay presencia como de este tipo de alimentos. Entonces, claro, si tú tienes cierta tendencia a irte por el dulce, por la comida chatarra, como son grasosos, salados, con azúcar, te calman momentáneamente y tú crees que estás mejor. Crees, pero en realidad eso te está dañando la microbiota y no te está sanando de raíz. Porque para que tú puedas tener una microbiota sana, entre las cosas que tú necesitas hacer es comer bien. Y hay muchos alimentos, como el azúcar, que alimentan las bacterias patógenas y no permiten que crezcan las bacterias que ya sabemos que nos ayudan en la depresión. He llegado a un punto en donde hay tanta información y sé que hay bastante información para cada uno, pero me quedo con aceptar, aceptar que hay una condición, que hay una adicción, que hay una relación tóxica, en una palabra que está de moda, tóxica con alimentos. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de aceptar, reconocer, buscar ayuda. Buscar ayuda, un especialista que sepa lo que está haciendo, cómo tratar y cómo abordar el caso, que se presente y creer en el proceso. Mucha gente, bueno, yo creo que esa es una de las cosas que más nos afectan hoy en día, querer las cosas para allá. Inmediatez. Inmediatez. Yo soy también de esa generación, ¿sabes? Somos de una generación que queremos ya Netflix, puedes omitir el anuncio, puedes adelantar los videos. Y eso no tiene nada de malo. ¿Cómo lo, pero cómo llegamos a ese libro? Eso no tiene nada de malo porque en realidad vamos avanzando, ¿verdad? Pero, ¿qué ha traído esta inmediatez? Que se nos está olvidando mucho el tema de las funciones ejecutivas, por ejemplo, planear, organizar, solucionar problemas, generar estrategias, todo esto. Y eso nos fortalece los lóbulos frontales que es donde nosotros tenemos el autocontrol, precisamente. Entonces empieza a haber gente que no tiene autocontrol, que no sabe cómo hacer las cosas, que no sabe decir que no, porque además aparece la autoestima, la falta de seguridad. Y entonces yo que les diría es, aléjense de lo que más hace que nos alejemos del autocontrol. Y lo que más hace que nos alejemos del autocontrol es precisamente estar pegado a todo lo que nos da dopamina. Wow. Entonces, Netflix, alcohol, redes sociales incluso, todo esto es muy dopaminergico. Dopamina es el neurotransmisor del placer. Wow. Entonces hay otra cosa muy chévere y es que paradójicamente la dopamina y la serotonina, que son unos neurotransmisores muy importantes para nosotros, nunca van junticos. Entonces cuando la dopamina está muy alta, por lo general la serotonina está baja. Y si la serotonina está alta, la dopamina está baja. Y nosotros necesitamos más serotonina alta y dopamina más baja para que podamos emocionalmente estar mejor. Entonces por eso es los riesgos de que la dopamina esté arriba y que nos pegue más al placer. Gracias Joana. Creo que ha sido una información muy valiosa. Que nos da para consultar, no solo en Google, sino con realmente especialistas, para seguir sensibilizando. Y sobre todo que no tal vez, no todas las personas tienen la herramienta o la facilidad económicamente de ir a un especialista. Entonces qué importante que empiecen a conocer sobre terminología relevante para llegar a una vida en bienestar, como lo son los neurotransmisores. No tragar entero, no tragar entero, desarrollar el pensamiento crítico es súper importante. Porque hoy en día hay mucha información y yo entiendo que la gente a veces se abruma y no sabe. Que hay desinformación porque no sabes por dónde empezar. Hay mucha información, pero a veces desinformación porque yo también, yo me sorprendo mucho como a veces hablamos de grupos de alimentos y la gente todavía no tiene claro ni siquiera cuáles son los grupos de alimentos. Entonces tú dices, bueno, pero si hay información, pero la gente no le está acertando, entonces ¿qué está pasando ahí? Entonces hagan el ejercicio y no traen entero. ¿Qué puede hacer una persona que no cuenta los recursos para ir a un especialista? Leer, informarse. Hay gente que ha sacado muchos programas gratuitos y de verdad gente que quiera apoyar y llegarle a la gente. Lean, lean, estudien por ustedes mismos. Y cuando sea el momento, dar el paso a consultar a algún especialista que económicamente pueda. Bueno, yo los invito a que la sigan en sus redes sociales y que por supuesto se mantengan conectados a la revista alternativa porque vamos a estar trayendo semana a semana, cada sábado, contenido sobre cómo encontrar una vida de bienestar en diferentes aspectos, cómo diferentes áreas de tu vida empiezan a ser alimentadas y nutridas para conseguir esa plenitud. Así que gracias. 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 Gracias.